Muy buenos días, en primer lugar reiterar las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar una vez más aquí en esta querida provincia Duarte y específicamente en el municipio de Villarribas. Siempre llueve cuando venimos por aquí. Señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, señora Ana Xiomara Cortés Marte, gobernadora de la provincia Duarte, le pongo excusas al senador Franklin Romero que se le presentó algo de imprevisto. Igualmente al ingeniero Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, al señor Leo Carola, alcalde de Villarriba, amigo, al diputado José Luis Rodríguez Hiciano, cariñosamente el Pumita, Nicolás Dorina, le mandamos un saludo. Igualmente al alcalde electo del municipio cabecera de San Francisco de Macorís, Alex Díaz que está aquí con nosotros. Quiero ponerle excusas al subdirector nuestro, Julio Lizardo, que tuvo una situación familiar, la pérdida de una tía y por eso no está con nosotros. Al padre, Jani Alfredo Sosa, que está aquí con nosotros. Saludo muy especial al alcalde que está aquí con nosotros, al alcalde de Hostos. A Leonel Ureña, el presidente de nuestro partido aquí en el municipio. Igualmente al ingeniero José Aibar, director de fiscalización y supervisión y con él a todo el equipo de INAPA que se encuentra aquí, por favor, un fuerte aplauso para ellos. De igual manera al ingeniero Manuel Estrella, que está aquí junto a Manuel Junior, junto a Pedro Estrella, junto a Luisa, a Rómez y a todo el equipo de Ingeniería Estrella. Un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Leo, por fin hoy estamos inaugurando esta importante obra que como muy bien ha expresado lo que los que me antecedieron en la palabra, era una demanda de muchos años, por lo tanto, reconocer que el presidente Luis Abinader, una vez más, repito, cumple con su palabra y hoy estamos inaugurando este alcantarillado sanitario con planta de tratamiento del municipio de Villarribas. El compromiso de nuestro gobierno con el tema del saneamiento en la provincia Duarte, o la provincia Duarte ha sido un ejemplo de ello, porque en la primera visita que nosotros hicimos a la provincia, recuerdo que estuvimos en el municipio de Castillo y con mucha dificultad pudimos entrar a la planta de tratamiento que estaba totalmente abandonada y ahí lo que había era una pocilga. No había una cultura, una visión de los gobiernos anteriores de la importancia que era hacer las inversiones para el tratamiento de las aguas residuales. Y precisamente en Castillo fue la primera inauguración de la rehabilitación de la planta de tratamiento de Castillo y la habilitación de todo el sistema sanitario. Posteriormente iniciamos la primera etapa en el municipio de Pimentel, donde recuerdo que Noli, que no lo veo, había hecho un compromiso el presidente, el alcalde de Pimentel, Noli, y toda la provincia, bueno, Olmedo, que quiero agradecerle a Dios Todopoderoso ver a nuestro querido Olmedo fuerte y en salud, porque había estado un poco aquejado, pero de verdad que nos sentimos muy bien, Olmedo, con tu recuperación. Decía que en el parque de Pimentel no se podía caminar por el mal olor que había y ese compromiso de canalizar las aguas residuales allá y de rehabilitar la planta de tratamiento fue otra obra que nosotros en una primera etapa iniciamos en Pimentel y ahora se está haciendo la segunda etapa, ya vamos a ir a supervisar en el día de hoy la segunda etapa de la planta de tratamiento de Pimentel y en unos meses estaremos también en Pimentel inaugurando la rehabilitación completa del sistema sanitario de este importante municipio. Y a Arcadio que está aquí y me está mirando, el alcalde de Hostos, quiero decirle, obviamente que no todo se puede hacer al mismo tiempo y nosotros ya estamos dando los pasos para hacer todo el levantamiento en el municipio de Hostos para oportunamente nosotros anunciar cuando vamos a iniciar esta importante solución. De manera que no es algo fortuito y cuando decía José Luis, cuando decía también Leo, que estas inversiones antes no se tomaban en cuenta, precisamente porque cuando hacemos un acueducto que cuesta 100 pesos, un alcantarillado sanitario cuesta el doble, 200. Y como estas inversiones no se ven y las plantas de tratamiento, fíjense que están lejanas al territorio, al casco urbano de cada municipio o distrito, entonces gobierno tras gobierno, porque no tenía supuestamente un capital político, no destinaban en el presupuesto los recursos para hacer estas importantes obras que si bien es cierto no se ven, sí se sienten en la salud de nuestra gente. Ustedes verán que las estadísticas en nuestros hospitales, en enfermedades de la piel, de los intestinos, de nuestras familias, se van a reducir a partir de la construcción y puesta en marcha de este alcantarillado sanitario del municipio de Villarribas. Y esto, señores, es hacerle un reconocimiento al presidente Luis Abinader, que sin importar capital político, ha tenido la suficiente destreza y sabiduría para que en tiempos de crisis poder destinar los recursos para que nuestra gente viva mejor. Por lo tanto, quiero decirle a cada uno de ustedes que le demos un fuerte reconocimiento al presidente Luis Abinader, que es el responsable de que hoy estemos aquí inaugurando esta importante obra. Este proyecto cuenta con más de 30 kilómetros. Ustedes han visto el proceso constructivo, ciertamente no se ven, 30 kilómetros de tubería sembrada. Ya Leo no va a tener ese tipo de problemas. Le comentaba yo a nuestra querida vicepresidenta Raquel Peña esa anécdota. Yo estaba esperando que tú la narraras y ella se reía. Mírenlo ahí. El hombre va a comentar lo que en una ocasión nos dijo. Ya, como tú dices, añeca, eso es cosa del pasado. Y quiero hacer un reconocimiento, señores. Porque si bien es cierto que el presidente Luis Abinader, salud, ha sido un presidente dedicado 17, 18 horas al día a buscar resoluciones a todos los temas prioritarios y no prioritarios para mejorar la calidad de vida de todo el pueblo dominicano, ha tenido el acompañamiento de una mujer con condiciones extraordinarias que cuando uno la llama para cualquier situación siempre está dispuesta a resolver. Cuando uno va a su oficina, uno encuentra que se le ve la cabecita nada más por aquí de todos los papeles que tiene. Y esa es, pero organizados los papeles, no desorganizados. Y yo quiero que le demos ese reconocimiento a nuestra queridísima vicepresidenta Raquel Peña por el gran trabajo que está haciendo, acompañando a nuestro presidente y obviamente seguirá acompañándolo. Usted, como dijo Leo, es parte de esta historia y estamos orgullosos todos de su trabajo. No es fortuito que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hace unos días en Punta Cana, declarara que la República Dominicana es un modelo de desarrollo. Fíjense el reconocimiento que ha tenido nuestro gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader. Y es precisamente por la visión que ha tenido, no sólo de la política monetaria en sentido general, sino en dedicar cada centavo del pueblo dominicano para mejorar la calidad de vida de la gente, porque esto es desarrollo. Ya todas las viviendas de aquí tienen otro precio. O sea, se le aumentó la plusvalía. La gente empieza a mirar a Villa arriba con otros ojos. Vienen las inversiones. Esto es transversal. Obras como esta cambian vidas. Obras como esta dan un empuje al desarrollo humano. Obras como esta demuestran que este es el gobierno del cambio y que Luis Abinader ha cumplido su compromiso de trabajar para que los dominicanos y las dominicanas vivan mejor. Que Dios lo bendiga y muchísimas gracias. Palabras del director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnott.